Es temporada de vacaciones y si tienes pensado ir a la playa o a la alberca, es el momento ideal para darle protagonismo a tu cabellera y lucir estilizada con accesorios que te presentamos a continuación. Definitivamente, uno de los accesorios básicos para la playa es el sombrero, ya que hay un sinfín de diseños para complementar tu traje de baño. Elige entre pamelas, cedoras y hasta vaqueros, dependiendo del que vaya más con tu estilo y personalidad. Incluso, puedes añadirle algún detalle para volverlo único, pero lo más importante es que sea cómodo y te proteja de los rayos ultravioleta. La versatilidad de esta pieza te permite utilizar tu creatividad para lucirlas de distintas maneras. Puedes ser anudadas sobre el cabello o hacer moños cargados hacia los lados, ya sea por arriba o por abajo de tu cabeza. Otra alternativa es jugar con los largos y anchos para verte diferente. Si quieres darle un giro a tu outfit de playa o de alberga y transformar tu cabellera para verte muy femenina, las diademas y bandas serán tus mejores aliadas. Sobran los estilos y materiales para este verano, así que combínalas, contrástalas o elígelas con detalles que reflejen un look relajado o más sofisticado. Ya sabes, no hay pretextos para traer el cabello suelto y desaliñado, así que piensa en piezas que te hagan lucir única, diferente y a la moda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!